Se ha derramado el tiempo Los primeros disfraces, los retratos de niñez Apenas se distingue mi contorno en el papel Pero aún quedan imágenes en algunas páginas Sonrío al verte aparecer entre las láminas Aunque duela saber que no fue para siempre Que nada es para siempre Si nada es para siempre, si nunca es suficiente Si todos nuestros pasos fueran tan intrascendentes Dime por qué aún intento salvar cada fragmento De cada negativo en el que duerme tu recuerdo Aquí está la instantánea de alguien que ya no soy yo Pensando que el futuro llegaría con Un gran rótulo de neón De la contraportada Varias fotografías y un renglón Veranos de arrecifes y un poema sin autor Quizá la sobreexposición A luz e intensidad Desdibujo la percepción De caducidad De caducidad no nos vimos llegar Aunque fuera evidente Que nada es para siempre Si nada es para siempre Si nunca es suficiente Si todos nuestros pasos fueran tan intrascendentes Dime por qué aún intento salvar cada fragmento De cada negativo en el que duerme tu recuerdo Y aunque en los nuevos paisajes Ya no te vean en el cuadre Y otras sonrisas oculten La silueta ausente La silueta ausente La silueta ausente Si no es tan presente Si nada es para siempre Si nunca es suficiente Si todos nuestros pasos fueran tan intrascendentes Dime por qué aún intento salvar cada fragmento De cada negativo en el que duerme tu recuerdo ¡Oh, oh, 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 oh! миним cuarentena ¿Qué pedo con aquel en el que duerme tu recuerdo? ¡Oh, oh, oh, oh!